muy buenas que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo aprender de bonsai diaria bueno yo creo que con esto ya prácticamente terminamos el terminamos el lo que digamos la nuestra planta vale esto está trasplantado a una fila más grande no le vamos a tocar mucho de raíz teniendo en cuenta de que lo tenemos ya la calama y se cortó la pivotante entonces no creo yo que haya tocado mucho de raíz si acaso lo que vamos a hacer es coger limpiar un poquito la maceta lo sacamos y lo que hice por fuera bastante tiene lo que no tiene alguno más grande que me da mi corrijo coger está cogido bien a la maceta voy a poner pausa porque no voy a estar aquí agachado nada le vamos a quitar un par de raíces dominantes que tiene y lo que vamos a ir a abrir el cepellón para que vaya haciéndolo el cepellón radial faltarle un par de raíces no lo vamos a tocar más vamos a tocar no nos vamos a cortar esta de ahí por ejemplo vale fuera y vamos a seguir encolvándolo este árbol lo tiene que plantar su cabecita chica porque pensaba hacer otra cocina con el pero ya se ha ido de madre bueno lo vamos a dejar ya para hacer un arbolito vale bueno y ahora un poquito más una palita más y vamos a lo quitaron raíces ninguna todas las pivotantes van gordas tampoco tenía este me parece que lleva aquí un año y medio en la calama y kirio yo esperamos un poquito más estaba bien coida de raíces era más raíces largas que ese pellón de raíces pues a ver si ahora conseguimos un buen cepillado este la más grande eran iguales pero este lo plantea ahí en la fiambrera más grande porque era para hacer algo porque tenía mucho más ramas tenía mucho más estructura y esto lo dejé para hacer una con corso y demás para hacer una piedra y hacerlo como varios arbolitos pequeños pero ya se me fue contigo en eso ya con una vez que coja en unos meses cuando llegue a la primavera también lo iremos trabajando y alamblando y quitando las ramas que no valga no sé si lo voy a trabajar por esta altura más o menos ya veremos a mí me gusta los árboles altos de 50 o 60 centímetros no me gustan los árboles muy bajos a mí me gustan los árboles muy bajos quizás me gustan los árboles muy bajos me gustan los árboles muy bajos me gustan los árboles muy bajos nos vamos a ver es una vivencia a mí nos vamos a ver y tenemos ya el otro y vamos con el siguiente y ya vamos a regar los dos es lo que sale de aquí, porque aquí si tiene más rama lo que nos falta aquí en la cama de izquierda son malas hierbas malas hierbas, malas hierbas que tenemos aquí en todo, me paso todo van quitando nada hierbas intento sacar la raíz para sacar la no vamos a caer con el tío cuando vaya creciendo otra vez pues este está un poco sanclao mira las raíces en este vale y aquí tendría alguna micorriza por lo cual le vamos a, este ya lo he realizado mucho más eh, pero mucho más aún este de mi cabeza lo digo yo en ninguna vez nada más que este y el delante bueno vamos a, vamos a sacar la raíz que podamos, colga y nos metemos una fiambrera en esta fiambrera la verdad que yo me ve mira las raíces que tiene vale ahora le voy a poner una fiambrera de de las altas redonda y en teoría pues este de la verdad es que yo mucho mejor que el otro la otra fiambrera era más pequeña tenía más más escape de agua esta también tenía un poquito más el agua lo que hay que buscar es esto esta esta fina es la que busca por eso cuando me dicen es que el tonco que tú tienes muy gordo la metió un fiambrera que es lo que está pretendiendo pero lo que tengo es es un cepillón de los finos que es lo que alimenta algo que es lo que el le va a dar caña al árbol cuando lo metamos en la maceta vale un cepillón de raíces finas vale este árbol en un en una maceta ve esta rama o esto fue lo ha sido tremendo mira 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 que pedazo de de donde rama de de raíz pues veis a ver si esto es una maceta vale y mira que cepillón de raíces finas capilar que esto es lo que lo que nos va a dar de de comer al árbol vale entonces pues no lo vamos a tocar más porque esto es recordad que esto es pino y los pinos y demás pues tiene mucho problema no le gusta que le toquen las raíces vale ahí es importante bueno esto es lo que nos hace lo que me va a dar y muy bueno y que podamos meter el árbol en una bandeja va vale le falta muchísimos años para 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 meterlo en una maceta pero si se va trabajando en un principio las raíces bien que es lo que pasa que va guiando el nevary más bonito y y va guiando mucho mejor el árbol vale bueno la verdad que con este árbol este si yo estoy contento de como de las raíces que tiene y de los nevary que está echando vale en un momento vamos a ver así ya el próximo trasplante pues lo vamos igualando de raíces vale aquí no puedo hacer nada porque no tiene mucho aquí tiene más el próximo pues iremos estas son las más largas y aquí pues iremos cortando porque se vaya igualando también y el nevary vaya haciendo otra día vale voy a cortar un poco aquí una pivotante esta para dentro este cuando se plantó ahí no se le cortó era muy una sabia digamos me corté la pivotante y lo dejé en una y medio más o menos ya ha crecido bastante y las raíces que tiene bueno por aquí tampoco lo voy a lo voy a anclar porque yo creo que se va a quedar bien y no quiero tocar apretarlo ahí con la raíz bueno acá va mi guineo he echado todo lo que podía ir con la que es mi cobrita vale por si algún día os enseño los vidrios de estas discusiones yo era como el elicino este y los de cómo va este año esto si ya lo estoy echando como va el segundo trasplante digamos donde está la cara me guineo el primer trasplante ya sabes que os he dicho varias veces que los oníperos y los primos son 50-50 pero en el primer yo suelo echarle 70-30 igual que los de amargos para que se vaya adaptando la cara me guineo y ahora en este segundo si le he echado 50-50 vale no se yo si os gusta la idea o no os gusta o no os gusta la idea pero ahí lo tenéis por si queréis utilizarlo primero trasplante de la arena negra a las 70-30 bueno hace un par de años un año según como veáis evolucionando a largo lo pasáis 50-50 vale y ya siempre los trasplantes 50-50 y ya no tenéis que estar los primeros niveles no nos toquéis muchas raíces de las de dejáis arena negra como están agarados de guirio pues la verdad es que se queda un poquito más más limpia la raíz es lo que a mí me gusta me gusta dejarle un poco más de de cepillón con la arena pero bueno tened cuenta que esto es de semillas compré una salvia pequeña más o menos de este tamaño vale hace un año y medio y claro le quité la pivotante y se quedaba ahí con un pulido de arena bueno y ahora pues vamos ahora quedaron en el anillo del principio porque las raíces han quedado limpias que le tiene que pasar pero ni te doy los pinos pero vamos a ver cómo va a evolucionando bueno o el pinito y el pinito al mismo tiempo el mismo año uno una fiambrera pequeña el otro no otra fiambrera más grande y ya lo ves que quiere decir con esto o si quiere engordar mucho largo fiambrera incluso más grande que esta vale fiambrera eh coladores más grande que este si quiere engordarlo bastante y y y y y dejarle mucha agua y a y dejarle crecer y queréis que crezca poco como yo quería este le digo que este iba a ser una especie de de corcho le iba a chazamento total iba a ser una especie de 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 roca o de montaña como queráis iba a plantar este pinito iba a plantar un hepero pequeño pero eso fue hace un par de años proyecto y no se llevó a cabo tengo los corchos guardados tengo todo pero no se llevó a cabo entonces los árboles no lo puedes parar crecimiento ¿qué hacemos? pues ya lo utilizaré como árbol y ya lo otro ya próximo ya que coja pues lo trabajaré para darle tamaño ideal para eso de momento pues me he encontrado con dos árboles más igual y a y a encordarlo y y sacar un futuro árbol de aquí pues nada hasta el próximo vídeo muchas gracias y suscríbete a mi canal y seguiremos subiendo vídeos yo ya creo que de trasplante ya lo dicho ya creo que ya está terminado ya la temporada de trasplante para mí no creo que no hay un hipero pero ya lo no sería trasplante ya sería trasplante con el con el tanuki vale que creo que dejo hacer lo próximo y ya creo yo que ya cuando empiece ya los árboles que el día va a estar bastante bueno si sigue así el tiempo vamos a tener que estar empezando a a pinzante de de la fecha pues nada lo dicho hasta luego y gracias